Hoy vamos a ver preguntas en español ¿Cómo vas a preguntar en español? Es muy interesante Aquí tenemos las 7 preguntas ¿Cómo vas a preguntar? Vamos a empezar con la primera Son muy interesantes, muy imprescindibles Necesitamos estas preguntas Si queremos preguntar a una persona Por ejemplo, la primera ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hizo? La segunda ¿Quién la quieres? ¿Quién? ¿Me? Y la tercera ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Y la cuarta ¿Cuál? ¿Lom? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Lom? ¿Cuál es? ¿Ali? ¿Qué hay aquí? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Vale? Y cinco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Les manos? ¿Vale? ¿Les manos? ¿Sinco? ¿Seis, por favor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Más? Es el segundo de distancia. La siguiente es cuál es el segundo del dígido. El segundo del dígido es el segundo de la quinta. Llame el segundo de la quinta y la quinta y la quinta. ¿Cuál es la quinta? Vámonos que tengas el segundo de la quinta. ¿Cuál es el segundo? ¿como estas? ¿como estas? ¿como estas? ¿como estas? ¿como estas en español? muy bien la segunda ¿quién es? ¿quién es? ¿vale? ¿quién es? un ejemplo ¿quién? ¿quién? ¿quién es? hermosé ¿quién es? hermosé ¿quién eres ella? ¿quién eres ella? ¿quién eres ella? ¿quién eres? el verbo ser en el presente el índice ¿vale? la tercera ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? por ejemplo ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? ¿de dónde vienes? ¿de dónde? ¿de dónde vienes? ¿vale? ¿me quedan...? ¿cuál es? ¿tu profesión? ¿cuál es? ¿tu profesión? media mujer ¿cuál es? ¡Cuál! es! tu! prof. ¿cuál es? ¿cuál es? tú! ¿vale? Muy bien, cinco, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿vale?, vamos a dar una ejemplo muy importante, ¿por qué estudias España?, ¿por qué estudias España?, ¿vale?, ¿por qué estudias España?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué estudias España?, ¿vale?, muy bien, ¿qué?, ¿mada?, ¿qué dices?, ¿qué dices?, ¿mada ya?, ¿qué?, ¿qué?, ¿qué dices?, ¿qué dices?, ¿mada, la salud o, ¿qué quieres?, ¿mada, tú quieres?, ¿qué antes?, ¿mada,stat, ¿vale?, ¿dá que es la feina de las, preachale, perfecto, ¿el perfil, cuando?, ¿cuándo?, ¿vale?,bandose bien, ¿Cuándo tienes clases, por ejemplo?